Los 5 mejores relojes Tommy Hilfiger para hombres Me encanta este reloj de Tommy Hilfiger. La correa de silicona azul marino, es suave al tacto y se ajusta cómodamente a mi muñeca. El diseño es moderno y atractivo, con una pantalla de cristal resistente a los arañazos. El reloj es multifunción, con un cronómetro, una alarma y una función de temporizador. Es un reloj robusto y resistente al agua, que se puede usar para nadar. Estoy muy contento con mi compra, el reloj es una excelente adición a mi colección. He comprado el reloj Tommy Hilfiger para hombre y estoy muy contento con él. El diseño es moderno y elegante, y el color blanco es muy atractivo. La correa de silicona es muy cómoda y resistente al agua, lo que me permite usarlo tanto para actividades diarias como para deportes acuáticos. La calidad de la construcción es excelente, y el movimiento de cuarzo es muy preciso. El reloj se ve muy bien con mi ropa, y es una gran adición a mi colección. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a otros. He estado usando el reloj Tommy Hilfiger para hombre durante un par de semanas y estoy muy contento con él. El diseño es moderno y elegante. Me encanta el color plateado de la correa de acero inoxidable, que se ve muy bien con mi atuendo. El movimiento de cuarzo es muy preciso y la pantalla es fácil de leer. Me encantan las funciones adicionales, como la fecha y la alarma. El reloj es resistente al agua y resistente a los arañazos, por lo que es ideal para usarlo a diario. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un reloj de calidad. He estado buscando un reloj para hombre durante un tiempo, y me encontré con este reloj Tommy Hilfiger. Estoy muy contento con mi compra. El reloj es moderno y elegante con un mecanismo de cuarzo y una correa de acero inoxidable. El diseño con varias esferas es único y me encanta. El reloj se ve muy bien y se siente cómodo en mi muñeca. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo este reloj a otros. He comprado recientemente el reloj Tommy Hilfiger para hombre de cuarzo multifunción y estoy muy contento con él. El reloj es de buena calidad, con una correa de acero inoxidable resistente, y una esfera de cristal resistente a los arañazos. El diseño es elegante y moderno, y el reloj tiene varias funciones, como una alarma, cronómetro y calendario. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este reloj a cualquiera que busque un reloj de calidad a un precio razonable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.